Para que me llamas Si usted conmigo no debe cruzar palabras Perdí la confianza Esa que teníamos cuando decías que me amabas Diofist al contratiempo a punto com Se acabó tu jueguito, rompiste sus corazones y el tuyo está solito Y ahora baby girl ya no me importa ni un poquito Y ahora tú quieres volver, yeah, yeah Se acabó tu jueguito, rompiste sus corazones Y el tuyo está solito Y ahora baby girl ya no me importas ni un poquito Y ahora tú quieres volver, yeah, yeah Que bien que me porté contigo Nada te faltaba, yo tengo testigos Iba a tu casa y prefería tus amigos Y yo solito estaba buscando que me amara De que te las creías mujer Que a ti ya no te quiero, hoy de ti no quiero saber Me llama todo el tiempo, dice que le hago falta Bebé ya no te creo, hoy te toca perder Y a pesar de todo, todo no fue malo En la cama cien por ciento, el resto salió calo Los malditos sentimientos me han hecho mucho daño No vuelvo a enamorarme, no me aguanto más engaños Se acabó tu jueguito, rompiste sus corazones y el tuyo está solito Y ahora baby girl ya no me importas ni un poquito Y ahora tú quieres volver, yeah, yeah Se acabó tu jueguito, rompiste sus corazones y el tuyo está solito Y ahora baby girl ya no me importa ni un poquito Y ahora tú quieres volver, yeah, yeah Peso y tiempo en la visita, se le habla a mí y me grita Que deje ya esa falsa, que no me dañe la vida Que la vida está muy linda Que chicas como tú son las que le dicen grilla Y ahora estoy solo, me convierto en un sexólogo Relájate chiquita, que pareces un monólogo Escucha tus palabras, necesitas un psicólogo Urgente, rápido que se dañe la mente Wow, 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 wow ¿Para qué me llamas? Si usted conmigo no debe de usar palabras Perdí la confianza Esa que teníamos cuando te dices que me amabas Se acabó tu jueguito, rompiste sus corazones y el tuyo está solito Y ahora baby girl ya no me importas ni un poquito Y ahora tú quieres volver, yeah, yeah Se acabó tu jueguito, rompiste sus corazones y el tuyo está solito Y ahora baby girl ya no me importas ni un poquito Y ahora tú quieres volver, yeah, yeah Buscando tú el dinero y yo buscando tu cariño Yo siendo muy sincero y me tratabas como un niño ¿Qué pensaste más? En tu propio juego, la víctima fatal Llegó el momento de decir adiós Reconoces un error, pero fue muy tarde, bebé Y tú ahora quieres volver y no se va a poder Y eso yo lo sé porque Hey baby, fuiste muy mala y yo no te quiero Mi corazón no te quiere, ahora te toca pagar, ja Ahora me río, estoy feliz, oye, eso es flow Combo record, Guerrero y Claudia Simán Ey, ya tú sabes, DJ, alejo de producir DJ Milton D, G, H, K, Guerrero y Claudia Simán Contratiempo, contratiempo Y oficialcontratiempo.com Ahora te vuelves, baby Tres, 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 tres